Una bebé cebra hembra llamada Clementine fue presentada al público en el zoológico de Ogle en Salt Lake City. Las autoridades del zoológico dijeron el martes que la cría nació la semana pasada. Zoe, su madre, también dio a luz el año pasado a otra cebra bebé llamada Poppy. Clementine pesó 38 kilos al nacer, según dijeron funcionarios del zoológico de Ogle, el más grande del estado de Utah, en el oeste de los Estados Unidos. Su madre la protege mientras Clementine está trabajando en sus patadas y corretea por el parque. Anne-Marie García, Associated Press.